La implementación del programa de dinámica demográfica y su avance en Cienfuegos resultó el tema fundamental analizado en la reunión. Siguiendo las líneas establecidas por la política aprobada a nivel de país, se realiza un estudio que comprende, además de las estadísticas, el estudio sociológico de cada indicador. La dinámica demanda esfuerzos conjuntos para desarrollar el programa de atención a madres con tres hijos o más, a la vez que requiere el fortalecimiento del programa de atención a la pareja infértil. Esto se debe al decrecimiento de la población, los bajos niveles de fecundidad y el creciente envejecimiento de la sociedad perla sureña en correspondencia con el resto del país. Durante el encuentro se analizó también la composición de los observatorios de cada municipio y su apoyo a los círculos infantiles e instituciones dedicadas al trabajo con el adulto mayor. Respecto al tema, resalta el envejecimiento poblacional de 21,4, cifra que representa que uno de cada cinco cienfuegueros tiene 60 años o más. A pesar de la actual situación epidemiológica en el territorio cienfueguero, se buscan soluciones en un tema priorizado para el desarrollo económico y social del país. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.